¡Gente subiendo, eh! ¿Dónde, dónde, dónde? Por mi lado Mácalos, por favor Lo he marcado, he marcado uno, hay más de uno, eh Sí, sí, los esperamos, mira, lo veo Sí, sí, sí Pues nada, nada Vale Pues nada Pero no es de la TES, ¿quién dispara? No Último, último modelo Le han dado palpero a lápiz Palpero a lápiz, ¿no? Silenciador mongolítico Madre mía, este va Un combi, un combi, un combi Un combi para campear El equipo de supervivencia del campero Llevo ocho placas, eh Por si alguien necesita Yo llevo cinco Yo... O sea, el iPhone Está ahí, ¿no? Eso es una cabecita, ¿no? Sí, 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 sí Le tengo apuntadísimo yo No me fío de él, na gala Nada, vamos, vamos, vamos para acá Para acá, pero... Yo iría, eh Ya Yo estoy lleno Vale, me pido la Claymore Y me voy con vosotros Para allá estaba el Boutin antes ¿Puede ser? Sí, tío Sí, no, pero estaba en el otro lado No sé yo Tiene un UAV Que tenemos muchos, tío Espérate, espérate Vale, vale, vale Cuando están lejos ahora Se difumina un poco el color, ¿no? Yo tengo cuidado con la zona Pero la range para... Para que corra, ¿no? El juego El problema es que os estaba viendo antes Cuidado aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coño En bombero, eh Cuidado en bombero ¿Otro? Los veo, los tíos Sí, 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 sí Guapo, eh Me voy a tapar un poco por aquí Sí, sí, sí Taparos Por la montaña me tapo Y no me ven, eh Pero aquí Ahí me muero de zona Ahí quieto Aquí no me ven Pero, claro A ver, en puente Si hay gente Mira, para Puente, me preocupa Sí, 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 tío Pues déjale ir ahí Soto ahora mismo es un cartel luminoso Ha pintado del gulag Sí, 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 sí Mira, lo Ha puesto de todos los colores Mora Vale, veo gente Aquí Me apunta, eh Vale Al Al otro lado Ayudarme Ayudarme Y le damos, eh Cuando me digáis Estoy yendo ya Hay gente aún en bomberos, eh Cuando me digáis, eh Buah, yo hasta ahí no llevo, eh Y me da Ahí hay un tío apuntándome Le voy a dar, eh Me da No, eh Eso no es un tío Sí, ¿no? Sí Sí parece, eh No Joder, me cago en zoom Mira, acá hay cajas Para, para salvar Pues yo juraría Que lo he visto hasta moverse Te lo juro, eh Te has saludado Te has saludado Me apunta, me apunta Chico, me está apuntando Hay gente abajo Ah, por las cajas Van a por las cajas Claro, yo estaba un poquito Perdido, tío Mira, otro Un paraca, un paraca aquí Cuidado que En bomberos hay dos, eh Por lo menos Han caído paracas Eliminado Baja confirmada Thank you Paraca, paraca Gente, gente, gente Detrás Gente detrás Aquí abajo, eh Vale, vale, vale Perfecto, estoy contigo Prito Lo veo Eliminado Abatido Abatido, eh Eliminado No del todo, eh Abatido Eso es que tiene amigos, eh Sí, me he bajado A matar a un paraca Y creo que lo ha liado ¡Mira! Míralo lo que tiene Me cago en la puta Me ha tirado pistola, tío Me he cambiado sin querer Al RPG, tío El problema es que si bajas Vamos a tener complicado Gracias Joder, qué putada Hostia Podrito, se venía solo Qué raro, tío Qué raro, tío ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? El loot Por aquí Por aquí Joder, ¿dónde está? Por aquí Mira, mira Tengo uno AV Si queréis lo tiro Hasta todo Tampoco te creas Que estamos Tan mal por aquí, eh Sí Y si no También tenemos mucha cobertura Aquí con las piedras Con los cobertura Pero lo único Lo único que nosotros No vamos a ajustar Los pasos, chicos Cuidado con la gente La gente de atrás, eh Floki Sí Miro yo bombero, ¿vale? Voy a estar mirando La torre de bombero Mira tú detrás Por aquí Por donde hemos matado El tío Y por ahí Esperemos que cierre un poco El círculo, ¿no? Que aún tenemos Bueno, bueno, bueno Creo que hay un polo de esos Que viene Se mea a nosotros A pistola Y nos mata a los cuatro Ocho Ahí se nos pasa A David y a mí Un nota Con unas duales Pero Con las 3, 5, 7 Destroza Pero Pero es que El nota estaba al lado nuestra Y no nos habíamos dado cuenta, tío Bueno, un poquito ante lo mismo Los malos que estamos Somos un equipo Pero estamos separados Como si fuéramos dos de equipo Ahora mismo Está bien, está bien, está bien Está bien Voy a ayudar las manos Sí Vale, sí, no Yo estoy cubriendo Retaguardia De momento Vaya a ser que no salga Alguno Por aquí me da miedo La gente del gas A ver No, no Por aquí ya no viene nadie Y yo la espalda La tengo cubierta Va Que me pongo aquí de pie Que me quede como estoy, chaval Necesita que me quede como estoy Hostia, a ver Espera, a ver Esos son los que van a ganar Esos son los que van a ganar Hostia, ¿verdad? Por la derecha Por la derecha Por la derecha El bombero ha hablado a alguien En la torre esa Me da un miedo En la torre esa Te puede dar algo Han pillado un camión ahí Escúchame Yo me voy a quedar de momento aquí Cuatro equipos Y nueve personas, tío Hay mucha gente sola, ¿eh? Yo de momento Yo de momento Vale, os veo a los dos Yo he puesto Una Claymore Justo en el centro del mapa Venga, ahora vamos a intentar Estar un poquito concentrados, chicos Escúchame Que aquí abajo Estamos bastante cubiertos, ¿eh? Si baja Torito Me bajo yo Yo me bajo aquí Pero pegado al muro, ¿eh? ¿Quién tiene UAV? Yo lo tengo Uno que lo... Uno, uno, uno Lo tiro yo, ¿vale? Venga Una, dos, tres El segundo que lo va a tirar Cuando se acabe ¿Qué es? Tíralo Tíralo tú Ahora cuando se acabe, ¿vale? Voy a tirar un misil, ¿eh? No doy a nadie Pero bueno Va a asustar un poco Va a toper el cojones Tenemos a nueve, Torito Van a saltar aquí al muro, ¿eh? Me dan Vale, me han dado Desde la ventana Están aquí dentro, Torito Están aquí dentro, ¿eh? Sí, sí Yo lo voy a aguantar Que salgan No me pongo nervioso Se ha levantado uno, ¿eh? Conmigo, conmigo, conmigo Perdón, conmigo No, no tengo que ponerme No tengo que ponerme No, no tengo que ponerme No tengo que ponerme No tengo que ponerme Sí, señor ¡Vamos! No, 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 no 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 al principio me cago en la puta y yo yo no quiero decir nada pero cuando habéis cantado la victoria y habéis tocado una vía uno digo ya verás esto es derrota digo esto es derrota grandes chavales buenísima es muy buena me voy me voy a trabajar con la atención en 1540 es que yo digo grande me los he llevado a los dos bien